Contigo estaré en tus labras conmigo Las palabras que abran en los corazones Dios aire, tu estrella que te invierá Contigo estaré en tus labras, tu estrella que te invierá Hicimos una vida con ustedes, como hacemos vida, nuestro espíritu misionero Mi hijo presenté su mirada, tela de amor que transformó Tu senhora formó en una familia Haciéndote madre de almas, guiando un camino de esperanza Te pago a la santidad Contigo estaré en tus labras, tu estrella que te invierá ¡Gracias!